Rosa María Entre los brazos de aquel que te pie Me rompe el cerebro pensando en tu ser Al verte me siento perdido y encerrado Como prisionero sin rumbo y sin fe Perdido en tus ojos me encuentro morena Entre tu mirada me quiero perder Día tras día será mi recuerdo El tiempo que tuve tu lindo querer Rosa María ¿Dónde te encuentras? ¿Quién ganará tu querer? Rosa María Tocando tus puertas ¿Dónde has de amanecer? Espero en el día en que tú regreses Logrando ese día lleno de tu ardor De nuevo en tu mente De nuevo en tu vida De nuevo en mis brazos Mi lindo querer Rosa María ¿Dónde te encuentras? ¿Quién ganará tu querer? Rosa María Rosa María Tocando tus puertas ¿Dónde has de amanecer? ¿Dónde has de amanecer? ¿Dónde has de amanecer?